¡Suscríbete al canal! 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 también por el tema de quién les produce y todo eso, pues es como los invitamos a la fiesta, porque pues estaban dentro de los invitados o sea, no es como que eran un show en medio de... O sea, ellos no se estaban, ¿no? Ajá, o sea, no sé si también hubo algo me falta ahí... Güey, yo quiero saber a qué huele el borre, según yo ese güey huele a mota. Ajá, entre... pues sí, como estopa, ¿no? Borregueado por el borregueado. Borregueado, es que ese güey es bien marihuana, pero yo creo que huele como entre mantecadas no, es lo que él dice, güey, de hecho él huele a mantecadas bimbo y marihuana, y la net... Mira, yo esos son podcasts que uno puede oler este... Entonces ¿A qué huele ese novenoide, amigos? Pónganos aquí abajo, ¿a qué huele ese novenoide? Ya sabemos qué van a poner O los que pongan ovo menos 10 puntos, porque esa es la salida fácil. Ahí es donde Deadpool dice, ¿qué escritores tan flojos? Es que miren, chicos, tiene que considerar que este podcast huele a un este... un aficionado de Smash Brothers, un fan de Sonic ¡Wow! Y de alguien que se equivoca imprimiendo stickers ¡Ay, güey! Gente que nos vio el fin de semana en el EGS pues recibieron estas bellezas sin brands, porque venía equivocado el copy de aquí abajo, pero pues estaban totalmente. Les dimos también unos que sí estaban bien impresos, pero no quisimos dejar ir esos, entonces este, si nos vieron por ahí, ahí estamos y si no, no, y si sobraron pues nos estaremos viendo el... dentro de dos cines de semana en el día de la comunidad de... ¡Ay, este! ¡No, este! ¡Ay, hijos de la verde! ¿Sábado? ¿Sábado? Sí, sí. Nos vemos el sábado en Parque Hundido CDMX para darles stickers de ositos. De ositos, de ositos lunosos. Gran evento, porque llega Ursa Luna a Pokémon GO y con una... porque ese día sí hay luna llena, ¿no? Estabas diciendo... ¿Este confirmado? Este... Sí, o sea, miren, lo que va a pasar es de que... ¡Pero va a estar nublado! ¡Ay, qué clero! No, o sea, en in-game todo ese día aunque lo vamos a hacer en la tarde Sí. Este... En el juego va a aparecer dentro del juego que hay luna llena pero si no lo... si no lo evolucionas en ese día que creo que va a ser dos días completos que va a estar en luna llena ¿Por eso no pasa? Este, no, por eso no. Es nada más in-game. Pero a partir de ese día se supone que el juego va a saber cuándo es luna llena en la vida real y te vas a transformar en eso. ¡Bien, chocó, feo! ¡Oh, piché, es lo único! ¡Qué bueno que tiene el EGS! ¿Eso y Konami? ¿Y eso por qué Konami? No, no, EGS... No, 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 no. Sí, el otro día ya veremos. EGS, el EGS no nos vamos a decir nada. Ya sabrán, ya sabrán nuestra... Hay un TikTok que lo explica. Búsquenlo, búsquenlo en TikTok. ¡Wow! ¡Nos lanzamos! ¡Nos lanzamos! ¡A el EGS! Podemos hacer sabor. ¡Wow! Sí, como chingados, ¿no? ¿Cómo chingados, no? ¿Cómo chingados, no, cuate? No, no, no gana, no gana el primero. ¡Invita que esa es la de Butters! ¡Wow! ¡Me lancé, me lancé al Ceno Show! ¡No las mueres, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Chúpame los huevos, puto! ¿Qué tal, Alex? ¡Eh, qué poco de mi voz de Butters! Por cierto, por cierto, chicos, felicidades, felicidades a Vicky, Vicky Martínez, que se llevó, se llevó, este, un aplauso, felicidades Shinji, se llevó el juego, para que vean, chicos, que si nos siguen en Twitch, van a tener la propuesta, se ganó un Pokémon Skull y Espada, este, Skull y Espada, qué pendejos, Carlata y Violeta, gratis, el día del lanzamiento, este, porque nos siguió, y también tenemos a Skechart, que fue el pintubrista superior, este es el primero de tus shoutouts, que vas a recibir, vas a recibir muchos, así es, porque es parte del premio, pero también porque hiciste un gran trabajo, y la verdad, muy padre, muy padre a la dinámica, felicidades a todos los que terminaron, estuvo muy cabrón, mataron, se hace el piloto, este, la verdad es que estuvo muy cabrón, sí, o sea, si a veces están preguntando dónde está, o sea, me lo traen una semana, luego una no, luego una así, yo no puedo con esto, es que, güey, estuvo, chameando, no, 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 esta es la carta Pokémon de los Xenoshows, ¿sale? Él es el Hollow, o sea, hay veces que entras y sí estás ya, y hay veces que entras y no estás ya, ¿cómo saberlo? Dándole click, güey, dándole click, no te cuesta nada. Para ser justos, lo extraño. Sí, yo también lo extraño, lo extraño, pero, pero no importa, porque ¿sabes a quién sí voy a extrañar? ¿A quién? A Henry Cavill, The Witcher, Henry Cavill, The Witcher, se fue. Va a entrar a la fila del recaso. No sé si, Mario, ¿sabes? Sí, sí, no sé. ¿A quién le sonó, a quién le sonó el Teams? ¿El Teams? No, más que miedo, es que suena igual que el mío, qué asco. Dios, Dios mío, el sonido de fan del Teams, güey, ya me están buscando así como de, oye, cambios. 6.43, son a papi. Digo, no es cierto, si es lunes en la mañana, entonces sí. Es lunes en la mañana, por eso quieren cambios ya, ¿no? Claro, claro, qué bueno que se levantan temprano. Qué bueno, la verdad. Industria. Buena, buena cultura, buena una cultura laboral, nada, nada tóxica. No, aparentemente, como lo tóxico que estaba aparentemente trabajar en la producción de The Witcher. Pues, el chisme, ¿a quién lo vas a contar? ¿Tú lo vas a contar? Tú, por favor, amigo. El chisme va, ¿de qué? Y esto porque me lo contó nuestra gran, este, informante, Abby, Abby Toffee, nos pasó el chisme, llegó desde, desde Universal, Hollywood, Japán, Julio, nos llegó con el chisme. Me parece ser que Henry Cavill es de los pocos actores que tiene un poco de autorrespeto. Y este, este vato ama mucho la serie The Witcher y los libros, los libros, los videojuegos y los libros. Entonces, él estaba muy emocionado por interpretar a Gerard y dijo, nada más, está bien chido y todo. Pero, desde la segunda temporada, empezó a notar como que la dirección, la producción, iba por otro lado, que ya no estaba respetando como tal los libros. Y iba con, mmm, está bien. Algo anda mal. Pero mientras sigamos dándole como, este, honor al, al, al creador de los libros, eh, no tengo el nombre porque está explotando. Pero, si podemos dar honor al creador y todo, este, todavía sigo. Porque eso, porque. El J.R.R. Zabkowski. Sí, exacto. Y dijo, oye, pues mientras sigan respetando como su visión, algunas de sus, eh, o sea, de sus historias y todo, pues bueno, voy a seguir porque la, la producción está vista para siete temporadas, cabrón. Y Henry sí estaba como de, yo quiero estar las siete temporadas porque me gusta mucho el serie, me gusta mucho el personaje. Y seguro los juegos porque recuerden que. Y los juegos, sí. Es gamer, o sea, no dudo que juega también de The Witcher. No, de hecho, él ya ha confirmado que él, él es tanto fan de los juegos, como de la saga de libros. Pero entonces, este. Hay alguien que no haga bien ese hombre. Exacto, entonces. Superman. Súperman. 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 Eso estuvo chera por Henry, ¿no? No, no, no. A mí me gustó, a mí me gustó. ¡Fuck up! Tengo un dibujo. La Liga de la Justicia original. Ay, lo que sí. También estuvo bien por Henry, los demás fueron los que la cagaron. Ajá. Bueno, que ya, perdóname, ya, sigue, sigue. Anyway, entonces, este, uno de los escritores que también estaba como involucrado con esto, con el juego, uno de los productores, escritores, algo así, pues empezó así como de, wey, pues es que nos estamos desviando mucho y la productora de Netflix es como de, me vale madres. Empezó a hacer sus propias historias, sus propios personajes y empezaron a burlarse pues de los libros de este brother, del autor. Ajá. Ya, pues ya, se salió el escritor, se dirijo, Henry, ¿sabes qué? Yo también no puedo estar en un punto donde ya me están respetando a mi franquicia. Ajá. Yo tengo mucho autorrespeto para seguir una chingadera que ya no me gusta. Ok. Y él creyó que, bueno, esto es pensamiento mío, pero yo creo que él dijo, pues si los amenazco y les amenazo y les digo que me voy a salir, o sea, volván a la historia principal. Y Netflix fue como de, nah, Liam Hemsworth. Ja, ja, ja. ¿Es uno de los Hemsworth el que va a ir? Sí, el hermano este de Liam. El que sale, el que también es por acción. No, no Thor. No Thor. No, ya sé que no es Chris Hemsworth, es, pero es el que sale en los juegos del hambre. No, por eso se llama, no Thor. Es chamaquillo, ¿no? No, baby Thor, baby Thor. No, porque ya hay un baby Thor. Uh, 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 Wator. El que sale en los juegos del hambre. No, ma, War, güey, como es Wario, Wario, Mario, Thor y War. Oh, no, es War, ok. War va a ser el nuevo Witcher. Mira, yo sí había escuchado del chisme, este, de hecho, un dato curioso, este, el señor André, Andrés, es que es, eh, Andrés, An, 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 Anzrey. Mi, mi exnovia era polaca y nuestros nombres están muy raros. Este, Anzrey, este, la cosa con este men es de que también él, en alguna entrevista dijo que él nunca ha jugado los juegos de The Witcher. Ya empezamos. Porque, pero él, él es honesto y dice, estoy viejito, güey, la neta, no. A mí no me interesa. Esas madres. He oído que les gustan, pero ni, yo no sé, ni quiero opinar de esas madres, ¿no? Les gustan, pero les asustan. No, le gusta el medio, no le gusta el medio y eso es respetable de su parte, ya es un señor grande y él, lo que él, lo que él hace es historias de fantasía. Eh, pero sí, o sea, efectivamente, eh, yo creo que The Witcher, sinceramente, está en el hito cultural gracias a CD Projekt Red y el juego que es como, que lo elevó, así grandísimo. Claro. Y, y, pero sí sé que el, el, su, su fan, o sea, a pesar de que no es una saga con tantos fans como el señor de los anillos, Harry Potter. Pero es de nicho, no es, eh, sus fans sí son más hardcore, ¿no? Henry Cavill se cuenta entre ellos. Y sí, sí oí que, sí, los principales problemas que fue justo antes de que Henry Cavill tuviera, ya estaban diciendo de que tenían pedos de que los escritores se burlaban del material original. Y, y vi una entrevista donde Henry Cavill dijo, en una parte había una línea que ellos cambiaron y que no dice el personaje. Y dije, me vale madres, aquí la voy a decir, la línea como viene en el libro. Es súper, voy a, voy a asumir las consecuencias, pero yo no voy a decir esa línea, voy a decir esta línea. La neta, mis respetos. Y que de hecho, de hecho, también habían muchos de que él, en set, él corregía cosas, o sea, él estaba y decía, no, este personaje es así, este es este, o sea, que es como de, porque también hay que entender que estas cosas son tan gigantescas y tienen tanta gente ahí que el director, obviamente los que tienen más influencia de como debería ser percibido el director, los escritores, son los que tienen más como esta relación de cómo es la, de la, la, la película completa, por así decirlo. Pero, pues, obviamente los, los actores, muchos actores nunca leen el, el material, ¿no? Entonces, yo creo que el mismo hecho de que te, Henry, es decir, tu personaje. ¿Cómo están familiarizados con la saga o familiarizados con la saga? Claro, y que se vale, güey. Imagínate tener que leerte todos los cómics de, de Superman, güey, para hacer a Superman. Ah, sí. Pero, güey, no se puede, güey. Simplemente no creo que se pueda. O sea, tienes que ser familiarizado y todo eso, pero no todos lo hacen. De hecho, por eso es como, se nota mucho cuando un actor sí sabe, por ejemplo, esta, la que es América Chávez, que ella se ve que ella sí le gustan mucho los cómics y los, o el MSU como tal, y dices, ah, ok, yo, 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 yo no creo que Benedict Cumberbatch lea todos los cómics de Doctor Strange, güey, la neta. Ni siquiera yo leo todos los cómics. No, güey, no mames, ni Stan Lee, güey. Yo sé. Este, ah, bueno, David, sí, David es el próximo Doctor Strange. Neta. Es el Doctor Fate. Este. En todos lados, amigos, hasta el spam que mandan en Instagram se maman, eh. Hay una persona que si ve el Sennoshow manifiéstese, pero manda seguido, este, historias relacionadas con Pokémon regularmente, no ubico quién es, entonces avísenme quién es y por qué manda tantas historias al Instagram de su nombre enorme. ¿Quién? Bueno, sí nos llegan muchas siempre. ¿Quién? Es que no sé quién sea, pero si está por aquí y sabe así, ah, nomás está hablando de mí, aquí escríbelo, ah, soy yo, güey, no, no te hagas, no te hagas pato. No te hagas, queremos. Este, entonces sí, pues la verdad es que, por un lado, qué chido, porque es como él usando su poder de estrella para decir, esta franquicia no va donde yo quiero. Claro. Y yo creo que, no sé si esto sea una táctica de él, porque hay que recordar que ya va a estar muy ocupado, pero no sé si sea táctica de él para meter presión, porque todavía hay tiempo de que Netflix diga, mmm. Ajá, de que vamos, vamos al revés. Hay gente que diga, no, yo ya no voy a... Pero es que está difícil, porque también recordemos el giro que está dando la carrera de Henry, de que pues básicamente ya va a entrar en esta fase en esteroides del universo de DC. Entonces también falta que, porque ahorita ya más bien tendrían que decirle, ok, vamos a hacerte caso, y además te mejoramos la oferta que te dieron en Warner, ¿no? Para regresar como Superman. Que no creo, no creo que... Por eso, o sea, es eso, o sea, yo dudo que aunque Netflix se retracte del recast y que quiera seguir las líneas que planteaba Henry Cavill, creo que ya a estas alturas, donde ya se confirmó que tenemos de regreso a Henry Cavill como Superman, está muy difícil que lo volvamos a ver otra vez en The Witcher. Además por eso, o sea, porque se ve, digo, se ve porque DC también ya tiene fama de jugar con nuestras emociones, muchas veces sacarnos una escena post-creditos que no llega a nada, una escena post-creditos épica, que no llega a nada. Y pues tenemos la escena post-creditos de spoiler, ¿no? Y de, bueno, que lo que decía, lo que decía, lo que decía Mario, lo que decía Mario es de que no ha visto la película, entonces hablaremos de la película sin spoilers, pero ya se spoileó la escena post-creditos. Yo no sé de qué me estás hablando. Sí, güey, tú me dijiste que la escena post-creditos sí sabías qué pasaba. No la he visto, pero pues me la spoilearon, me la spoileó el que sale, el que sale decidió hacer un video al día después de que salió la película va a decir, tú dilo, tú dilo, yo no te lo voy a spoilear. Pero es que, bueno, Mario tiene razón, que ese es un buen tema. Pero ya digan, ya digan que spoileó Henry Cavill, ya. A ver, Mario, dilo, 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 que Mario lo diga. Antes de ponerle la fleca ya lo dijiste, güey, dijiste a todas las luces de que Henry Cavill va a ser súper raro. Ah, pues ahí está, ahí está. Es que también ya, eso ya es noticia, eso es nota. Pero fíjate que no me ha salido nada de eso, güey. Ah, no. O sea, lo único que salió fue Henry Cavill. Henry Cavill. Este, diciéndome, yo voy a regresar con Superman. Ustedes ya me vieron en blanca. Bitch, a la única razón para ver blacada. Y fíjate, Mario, que tu enojo está muy justificado, porque no solo fue Henry Cavill, una semana antes de que estrenara la película Warner estaba saliendo Regreso de Superman y empezaron a hacer campaña con eso. Y es como de, dude, yo creo que esa escena habría sido épica. Épica, si nadie supiera. Si nadie supiera. O sea, bueno, aunque quién sabe, ¿no? Porque hay gente que... Para mí fue épica, porque yo sí tampoco sabía nada del asunto hasta ese día. Ah, bueno, ok. O sea, había visto esbozos. Y dije, ah, no, man. Esa nota de la que decidí ignorar hablaba de este pedo. Ah, sí va a ser, sí va a ser. Y sí fue. Claro. Pero también aquí hay otra cosa que yo también quiero, este, como... Como mencionar sobre, sobre... Es que... Yo quiero mencionar algo de The Witcher. A ver, no, no, a ver, di The Witcher. Cambiamos, porque para eso, de la nada, cambiamos a Black Academy. Yo quiero decir algo sobre el EGS. Es que las notas son gemelas, pero... Pero dí, Mario, dí, dí, dí. No, porque te desvías con Black Academy y empiezas con DC. De ahí te vas a la... A la... Ya dilo, ya dilo. Este, que justamente vi que muchos fans estaban molestos de que eligieran a Liam Hemsworth. Como el nuevo The Witcher. Y que estaban pensando que hubiera sido mejor Matt Mickelson, que es... Uuuh. ¿Por qué? ¿Cómo convences a Mike Mickelson, güey, para que entre al proyecto? Y que justamente que era porque... No, además de que ya estuvo suave de que usen ese señorón como segundón para tapar proyectos mal hechos. Que justo porque, como ya iba a ser la temporada 4, pues podría justificarse que... Porque se ve más grande... O sea, porque cambia el aspecto de Geralt. Como lo hicieron con House of Dragon, que de la nada me cambiaron de actrices y actores. Y fue porque, ah, ya pasaron 10 años. Y yo así de, ah, ah, ¿a poco? Es así, no la he visto, eh. Bueno, estoy tan enojado con la franquicia que no la he visto. No, está muy buena. Está buena. Todavía no la acabó, pero sí, sí, sí. De hecho, estoy justo antes de ese time skip. Está raro, debo admitir que no soy súper fan de que cada episodio es como tres años de diferia. O sea, hay time scripts entre episodio y episodio. No soy súper fan, siento que no... Es que la primera temporada cuenta una historia, güey. Y se tiene que contar esa historia en chinga. Y por eso hay estos time skips. Ya lo que veo es que la segunda temporada ya se va a mantener en solo uno. Sí. Y va a ser algo muy interesante. Pero bueno, ese cambio, pues, hubiera estado interesante y ahí sí pudieron justificarlo. Ah, pues, Geralt creció y pasaron, no sé, 10 años. Se poncho bien cabrón, güey. Porque ahí se desinfló, güey. Pero en cambio, Lance Hansworth está más joven y se ve más niño o qué. Les va a pasar como el recast de Miles Morales en los videojuegos. Que el nuevo Peter Parker se ve súper mocoso en el de Miles Morales. Ajá. A mí no me molesta. Pero porque tú jugaste el 1, lo jugaste con ese mismo Spider-Man. Yo jugué el 1 con el Spider-Man, pues, que se ve más grande. Entonces ahorita ves como... Ah, sí, te voy a enseñar cómo es la vida, Miles. Y es como de... No mames, ¿dónde la edad? Sí, es cierto. Son caricaturas, mijos. No estés chingando. Bueno, ahora sí, Javi. ¿Qué querías decirte? No, 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 fíjate. Este, no, también yo tenía el... Bueno, ya con The Witcher ya. La verdad que lástima. Sí, ya, güey. ¿Vieron The Witcher? Nada más, sí, para estar... ¿Han visto The Witcher? Sí, está. Ah, ya, ya me acordé qué quería decir. Yo ni la vi. Yo nada más he visto la primera temporada y tengo muchas ganas de ver la segunda, pero tengo ganas de volver a ver la primera para entrar a la segunda. O sea, rico otra vez. La cosa es que también... Es que hay tantas series que ese es un pedo. De hecho, este... También algo que siento que... Tal vez Netflix termine cancelando esta serie y eso me duele, pero lo que pasa es que también si lo piensas, la bronca es que... pues... la temporada uno sí la rompió mucho, muy cabrón, si todo el mundo la vio, pero he visto que mucha gente no ha visto la segunda como yo. Sí. O sea, como que se mermó más, es más de nicho y eso no... Eso no me gusta. Yo creo que era una gran serie, si era de lo mejorcito. Sí, sí, sí. ¿Sabes a quién podrían poner el productor? A CD Projekt Red. Ellos produjeron también la serie de Cyberpunk. Este güey ya es este... No, no, no. Pues si ellos pudieron... Embajador. Embajador de CD Projekt Red. Yo debería ser productor de Netflix, güey. O de CD, de CD. ¿Qué necesitas para ser productor de cine, güey? Manosear actrices, güey. Yo puedo hacer eso sin pedo. ¿Eh? Epstein. ¿Eh? ¿Cómo se llama el pendejo de Carly? ¿Eh? Sergio Andrade. Yo también puedo hacer cine. Chingada madre. Dejen de comprar boletos para ver Gloria TV. Black Adam, chicos. Chicos. Este va a ser un... Este... Sin spoilers. Es que la verdad... Ah, ya es... No, no, no. Si vamos a hablar... Si vamos a hablar, este... Bordeando los spoilers. Y este... Me parece interesante también la perspectiva de Mario. De por qué él, siendo el más fan de DC, de los fenomenoides, decidió que no. Esta no se las voy a conceder, hijo de su pinche madre. Sí, qué raro. O sea, sí se me hizo raro. ¿Por qué no? Me armaron ustedes, amigos. O sea, ya había visto la crítica que estaba muy negativa. Pero sí tenía planeado verla en el cine. Dije, bueno, pues a ver qué tal está. Pero llegaron ustedes y dijeron, no, está bien culera. Y dije... Pero no dijimos eso. No, de hecho, de hecho, genuinamente me parece una... Es una buena película normal, ¿eh? Normal, buena. Sí, ajá. Yo creo que la disfrutarías. De hecho, esa es la cosa. No es nada mala. Y por eso me interesa hablar sin spoilers de la película para animarte a que sí la veas. Como diría La Roca. Con la ceja. Mira, esa ceja es un gran motivo para verlo. Porque, de hecho, yo la vi dos veces porque la volví a ver con mi hermano. Ah, perro. Y debo admitir que tiene una historia que... Yo creo que... Es tan normalona. Tiene momentos donde tiene potencial de ser brillante. Sí, donde todos convergen. Se van a lo seguro. La película se vivió en tres momentos. Y el tercero, a lo mejor, lo pudieron haber replanteado. O literal no existir. Y hubieran dejado a la película en un punto alto. No, o sea, es igual. A lo mejor ya después hablamos de ella. Pero es eso, como que de repente ya no sabían por dónde acabar la película. Sí. De hecho, más que nada, lo interesante aquí, ya nada más como tocando spoilers menores, es la aparición del segundo personaje de la película. O sea, obviamente el protagonista es Black Adam. El segundo personaje que es importante es la Sociedad de la Justicia. La Sociedad de la Justicia. La Liga de la Justicia Live. Que introdujo personajes muy interesantes. Dos que son los pesos pesados. Salen en los posters. Que es Dr. Fate y Hawkman. Mejor conocido como Chica Alcon Hombre. Chica Alcon Hombre. Chica Alcon con kiwis. Con kiwis. Y hay otros dos personajes. Uno de esos cuando la vean. Que sí llegan con sus kiwis. Hay un personaje que literal lo ves y dices, esto ya lo vi en Marvel, se mamaron, está igualito. En muchos niveles es muy parecido. Sí, 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 sí. Este, sí, es este, pero lo peor es que no es a Ant-Man, es como que funcionaron a dos personajes. El Atom. Sí. ¿No es Atom Smasher? Atom Smasher es Ant-Man combinado con Deadpool. Sí, sí. Pero muy cabrón. Pero... Pero... Al principio es por los ojos, porque se parecen mucho a los... En diseño, en diseño, más que nada. ¿En diseño? No, en personalidad. Dije, ah, se parece. No en personalidad, o sea, pero es lo chistoso es que el traje, la máscara se parece mucho a Deadpool, que a ver, Deadpool no tiene como la patente en ese estilo de... De nada. De máscara. Pero el pedo es de que la voz aparte se parece tanto que lo ves y dices, un momento, yo te cuente con David, ¿es Ryan Reynolds? La voz es muy parecida, nada más. No, no, no es. No, no es, pero se parece tanto, es como de... Sabían que se parecía. Dijeron, como que cuando lo castearon, dijeron, oye, ¿puedes hacer la voz de Ryan Reynolds? Sí, creo. Ah, ok, lo único que necesitamos. Lo que le decía a Javi en ese día, justamente, cuando salimos a ver la película, de que fue, este... De que es una buena película, desgraciadamente Marvel ya lo hizo muchos años antes. O sea, y como que el primer gran reto de DC para volver a agarrar carrerita en este pedo de las películas de superhéroes es, este, hacerse una identidad. Y a lo mejor es la propuesta que a ti, porque viene también de la mano el chisme de que James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia y de Suicide Squad, ahora junto a su mejor amigo van a ser los jefazos de las películas de DC. Bueno, ellos van a ser el Kevin Feige de... El Kevin Feige, sí, sí, sí. El Kevin Feige, sí. Va a ser bien cabrón. Y que eso también, que fue, La Roca también fue el que empujó mucho y invitó mucho también a Henry Cavill a que volviera. Entonces yo creo... Yo la tengo más grande. Cuanto que nos verguiamos en la pantalla y te gano, puñetas, Henry Cavill. Yo me gustaría ver una pelea entre Henry Cavill y La Roca. Pues a La Roca igual, ella lo dijo literal, así como de yo quiero ver una pelea de... A ese bueno, pues le gusta estar echando pleito con la... Sí, sí, sí. Porque su personaje no es como que sea canon, que sea como un némesis de Superman, ¿sí? Hay uno de los cómics más... Pero no, 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 no me hables de una película oscura ni de un cómic oscuro, que sea canon. Algo así como de Superman contra el santo. Eso sí es canon. Lo que pasa es que tienes que pensar que Shazam, también hay que hablar, luego hay que hablar sobre la no presencia importante de Shazam. Claro. Pero ese es el enemigo número uno de Shazam. Es el antagonista de Black Adam y se la ultrapeló en esta película, eso me molesta. Pero pues igual y sale en la siguiente, ¿no? Eh, bueno, yo espero, porque ya se anunció en Shazam 2, pero no... Y en la de Shazam no sale Black Adam. ¿No sale? En Shazam 2 no se anunció... En los trailers no se ve y este... Tal vez es sorpresa. Otra perra escena post-créditos. Más les vale porque Shazam se merece todo, su único horror fue que no pudo coordinarse con Marvelous Miss Maisel para tener un matrimonio feliz, pero... Comunicación, amigos, comunicación. Comunicación, comunicación es algo muy importante. Pero, pero, lo verdaderamente importante aquí es de que Shazam siempre ha sido como un foil de Superman, o sea, son como... No tiene los mismos poderes, pero siempre ha sido como, ah, quién es más fuerte y todo eso. Y en muchos arcos de Shazam, de hecho, cuando lo introdujeron en las películas animadas, lo primero es que Superman le ayuda a Shazam a vencer a Black Adam, porque son... Están al nivel. Entonces, sí han aparecido mucho en Unjustice, por ejemplo, Black Adam es como Alex a chinchincle de Superman y demuestra lo chingón que es Superman malo, pero... Y sí son buenas combates porque Shazam, perdón, Black Adam, al ser, tener sus poderes mágicos, es un buen contra Superman. Ahora, eso, el problema es de que, insisto, están como hablando mucho de, wey, Superman contra Shazam, contra Black Adam, cuando deberían decir, oigan, Shazam contra Black Adam y luego metemos a Superman, o qué tal los tres, yo vería a los tres, yo estaría, yo estaría emocionado por ver a los tres. Estaría chido. Yo creo que podrían hacer una gran película donde Superman le enseñe a Shazam a ser un superhéroe, porque hay que recordar que Shazam... Bueno, Warner, bueno, DC, son los que están más cerca de meter a la WWE en una serie de películas, recordemos que John Cena está ahí, y es de los Jeffs Han sólidos, o sea, al final le cuentas como es un proyecto de James Bond, yo digo que vamos a llegar a ver esos weyes, este, cruzando pantalla con... Claro. Con la roca y este... Undertaker, aquí pondrían a Undertaker, aquí interpretaron a Undertaker. Ya está grande. Green Lantern. Green Lantern, viejito. No, pues, el respeto a Undertaker tiene que ser este... Un Lantern viejo. No, wey, no, ma, porque por lo menos dale algo Darks, wey, algo que se vea cabrón, wey. Batman. ¿Ya anunciaron? Un Batman viejito. Uy, el Batman, este, del papá, ajá, de Bruce, el papá Batman, de cuando, del Flashpoint. Ajá, el papá... Chicos, díganos en los comentarios qué luchador quieren ver, este, en el mundo de DC, y como quién. Ay, al Pantimedias Javo, yo quiero ver Pantimedias Javo, como Diablo, otra vez. Como, yo puedo ser Blue Beetle, que es latino, wey. Este, ¿quién más podemos poner en el universo, Omar? Wey, no, mames, ¿cómo se llamaba la Amazona, la que era una de las monjas? ¿Melina? Melina, Melina. ¿No será Melina la más latina? Ella puede, ella puede recastear a, a, a Galgadón. A Galgadón. Y decir, no, tú eres la nueva. ¿Eso fue Gal? ¿Ya ha corrido una Galgadón? Pues esto está, no, viene la tercera de Wonder Woman. O sea, los únicos que quedan del cast original es este, Momoa, Galga, y este Henry otra vez volvió. Henry. Los que están en el limbo es el, el némesis de los hawaianos y este, Bad Flick. El némesis de los hawaianos. Ah, bueno, y recordemos que también, bueno, que también yo creo que ya no va a volver, este, Cyborg. Ah, sí. ¿Por racismo? Sí, por los pedos que tuvo. No sé, tal vez si vuelves y le prometen que Whedon va a estar muy lejos de, lo van a tener en otro lado haciendo otra cosa. Es que la roca puede hacer magia ahí para hacer como, este, como relaciones públicas en, en el ambiente. Y, y fíjense que ya regresando un poco a la película como tal de Black Adam, sin spoilers, algo que tiene muy chido el universo DC que ahorita tiene una ventaja sobre Marvel, es la manera en la que están seteando su universo. Eso, Marvel tuvo que crecer de a poquito, ¿no? Tenemos a Iron Man y nos tienen que explicar cómo se introducen los héroes, cómo llegan tal, Thanos, entonces todo empieza a llegar de manera gradual. Sí. DC se rindió porque la cagó en ese paso, entonces ahorita tiene una idea muy chida de que todos ya, todos ya existen, ¿no? O sea, ya ha habido un Superman, Superman ya tiene muchos años aquí. Y, este, entonces, la manera en la que ellos pueden sacar superhéroes es súper orgánica, porque es como de por supuesto que, que el, el papá de Peacemaker es un supervillano racista de los cinco, porque siempre han habido superhéroes, ¿sí o no, raza? Entonces, porque Batman ya estaba desde antes del, del hombre de acero. Y es algo que ya había tocado un poquito Watchmen, ¿no? Que te habla como de una liga de héroes previa a la actual. Exacto. O sea, de que no te estás hablando de un origen de superhéroes primigenia, así como de, Superman fue el primer vato raro que cayó al mundo. Y en canon no afecta porque los eventos más fuertes que han tenido, pues todos los ha lidiado la Superman y la Liga de la Justicia, que es la invasión de los kryptonianos. Y el, el pedo de Doomsday. Eso, eso lo lidió, eso, con eso lo lidió, bueno, también y, también lo de, lo que vimos en la Liga de la Justicia, la llegada de la Mother Box. Es como que medio tiene sentido de que, ah, bueno, o sea, no, no es como de, oye, ¿y dónde estaba Superman? Bueno, pues todo, hasta eso los pedos que se han lidiado. Bueno, excepto en Suicide Squad, el original, ese sí, este, es un desmadre. Yo sigo viendo que es una bronca ligar de forma coherente todas las películas que hay hasta ahora. Yo creo que lo más sensato sí es hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Algo como lo que se hizo con la línea argumental de Hulk en el MSU. Como de las películas estas de, este, ¿quién era el primer? Edward Norton. ¿Alguien Vanna? ¿Alguien Vanna y Edward Norton? Ah, sí, ya. Es como de, esas películas, ya sé que ya las vieron, vamos a agarrar cositas, pero no vamos a decir que son parte del MSU. La de Edward Norton, sí. Bueno, esa es la que está más metida en, pero la ves en la línea y, bueno, no te la ponen. Pero tampoco la niegan, precisamente porque esa era full de Universal. Es así porque al final hay escenas por cositas donde creo que sale diciéndole algo, ¿no? Ah, pero lo hicieron igual. O sea, sí se siente más cercana, pero siempre ha sido como una relación rara, como de, para los fans es muy cómodo pensar que la película es canon. Y la neta es que fácilmente es canon, pero no nos comprometemos como empresa a decir que esa película es canon. Pero hablamos de cosas que pasaron, recuperamos personajes que se vieron en la película. O sea, ya vimos en She-Hulk a Abominación, que ya lo rescataron. Pero la primera, la película de origen de Hulk. O sea, yo no veo a Marvel haciendo una nueva película de Hulk de orígenes para hacerlo canon, porque ya alguien la hizo. Yo creo que también con DC, es eso, pero obviamente grande, porque tendrían que negar muchas películas. O sea, y no negarlas. Es como de, si pasaron, sí vamos a dar como pinceladas de cosas que ya viste en la película de Justice League, en la de Batman v Superman, pero vamos a hacer que a partir de Black Adam, todas las demás películas sí se sientan orgánicamente ligadas. Claro, porque... Yo lo veo. Afortunadamente, yo lo que veo es que DC... Uno, es que Marvel ya le hizo la tarea, porque Marvel le tomó toda una fase, tratar de enseñarle al público general que no está familiarizado con los cómics, que Pitos es un multiverso. Sí. Entonces, la gente ya está comprada en la idea de que, claro, pueden existir muchos universos donde mis tres hombres araña están conviviendo. Ajá. Tiene sentido. Entonces, DC, como ya esa idea ya está en el público en general, ya pueden decir, chicos, vamos a hacer Flash, porque siempre que existe Flash, hay que hacer Flashpoint otra vez, güey, y podemos resetear todo nuestro... Otra vez, es como la forma fácil de borrar y... Es la forma fácil, pero podrían hacerlo. Pero entonces tienes toda esta serie que está funcionando, que es Suicide Squad, que es... O sea, para esa placada, mucha sab... Y dices... Y ella, ¿eso qué? O sea, de la nada va a salir Flash y van a decir, ah, pues esto también se borra. No, 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 llegaría... Pues es que... No, sé de las películas. Las películas de Aquaman... Bueno, la película de Aquaman le fue muy bien. O sea, Wonder Woman lo hizo bien hasta... La primera, la segunda estuvo medio rara. Pero también se sostiene sola. Entonces es ahí donde veo que está difícil que como tú, tú como nuevo director de este desmadre, o decidas, o lo integras y ves la forma de integrar lo que yo creo que está cabrón. O la forma fácil que te digo es como de, sí hacemos referencias, pero tratamos de no hablar de esas películas. O la tercera. Es imposible. La tercera que yo también la pondría en la mesa. Digo, ya, ya, yo, James Bond, papi, que sería como las películas animadas, que pues son arcos que terminan y acaban en una sola película, y que muy poco o nada tienen que ver con otra película animada de DC. Que ves la de Flashpoint y es como de, ya está separada. Ves la de los de... Mario sabe de las películas. Es como de que están... Lo interesante de esas películas es que sí están conectadas. Solo que no se aferran tanto como las películas de vida real a mostrarte que están aferradas. O sea, de pronto va a haber un comentario como de, ah, Batman tiene un hijo. Y tú, ah, ok, ¿por qué Batman tiene un hijo? Y es que hay una película animada donde te dicen, Batman tuvo a su hijo de esta manera. Ah, ok, está bien. Claro, o sea, no... Pero no tienes que ver esa película para entender la película que estás viendo. Simplemente son como que apps. Ajá, esos son datos para más. Y lo chido es que esta franquicia está tan bien hecha que viene desde el 2009, algo así. Y han reseteado creo que el universo dos veces o algo así. Con Flashpoint, ¿no? Y otro con... Ah, es que hubo Flashpoint, la película Flashpoint, donde reiniciaron el universo que tenían de películas. Ahí fueron años, años de películas animadas muy, muy buenas. Casi todas estuvieron increíbles. Y después, este, cuando ya se chingaron casi a todos los héroes, le dijeron a Flash, ¿sabes qué? Lo tienes que volver a hacer, güey. ¿Te acuerdas que tenías un hijo? Y él es como de... Pero es que voy a cambiar a todos ustedes, sí, pero la verdad es que... Ya no hay nada que hacer aquí. Ya no hay nada que hacer, tienes que volverlo a hacer, tienes que volver a resetear el universo. Y lo vuelve a hacer. Y ya empezaron estas películas animadas, donde la última que salió fue Los Hijos de Superman y Batman, así creo que así se llama. Y está, ahora es una nueva animación en 3D. No fui tan fan, pero me gustó la historia. Y eso, o sea, esas películas existen, pero son muy de fans y para fans. Y están muy underground. Entonces esas madres no llegan a cines. O aquí en México no tienen mucho eco. Rara vez, como la última vez que se supo en México que salió la de The Killing Joke, que esa sí estuvo en el cine. Pero es raro. Y también sería una forma de arreglar el universo de DC. Es como ya tenemos una película que se llama Batman v Superman. Podemos tener a Superman en la película de Black Adam sin negar lo que hizo en Man of Steel o en Batman v Superman, pero sin necesidad de tener que forzarnos a ligar esas dos líneas temporales a huevo, como lo está haciendo Maro. Claro. Oye, y ahora que Henry regresó a DC, ¿saben si solo es para una película o firmó para... No creo que ya haya datos de su este, pero él lo ha dejado como implícito de que él tiene interés de seguir en el... Dice, depende cómo me respetan a Superman, ¿no? Yo creo que sí. Oye, ¿qué raro? Está bonito eso, de que tengas alguien que cuida a su personaje así, ¿no? Sí, porque es como si hubiera llegado Ben Schwartz y que fuera fan de Sonic y desde el principio me ha dicho, ¡Ah, no, más se ve bien culero ese Sonic! No pienso hacer su video. Sí. Bueno, aunque no creo que Ben Schwartz haya visto el diseño final de Sonic hasta mucho después. Es el trailer, ¿no? Dijo, ¡Oh, qué asco! ¡Uma, está bien culero! Yo no quiero ser ese güey. Es como si me hubiera acostado con un erizo y ya salió esa cosa. Sí, ¿no? Sí. No, 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 qué horror. Este... Ajá. No, la verdad, aparte, está interesante, digo, DC también ha tenido la oportunidad de hacer algo chido sobre todo. La verdad es que tiene un desmadre con el concepto de Batman, porque actualmente existen tres universos con tres Batmans, suponemos, que es el... No sabemos todavía qué va a pasar en el universo principal de DC donde estaba Ben Affleck, no sabemos si lo van a rescatear, ¿quién va a ser? Tenemos el universo de Robert Pattinson que, por colmo, son películas excelentes que nadie quiere ver borradas. Pues yo no quiero ver borrado al de Ben Affleck y yo quiero ver más cosas de... Es que aparte son tres universos, ¿no? Claro. Que entonces tenemos el inicial, tenemos el de Robert Pattinson que seguro va a tener, no sé cuál es esa chingadera. Ya la tiene afirmada. Y el de Joker que va a tener a una Harley Quinn que va a ser esta Lady... Lady Gaga. Gaga. Lady Gaga va a ser Harley Quinn. Cuando ya está Harley Quinn, ¡Es que es a lo que me refiero! Eso está bonito porque están haciendo historias independientes con personajes que ya existen en otras líneas sin comprometerse con hacer una fase o hacer una línea o irnos hasta... O sea, lo estaba haciendo... Había esbozos de que DC lo estaba haciendo con lo de Justice League y con lo de este señor... ¿Cómo se llama? Snyder. Que tenía como... O sea, en su Snyder Cut te dan también otra pincelada de lo que hubieran sido sus tres películas de Justice League y se veía bien. Y este... Y si este proyecto se hubiera cumplido así como paquete hubiera estado bonito esas tres películas de Justice League Batman v Superman y Man of Steel. ¡Vámonos! Y volvemos a agarrar a Henry Cavill para otra película no sé como la del Superman comunista o algo así. El Hijo Rojo. Ajá, y mejor tratar estas historias de manera independiente para precisamente también que no llegue un punto en el que la gente tenga que soplarse diez años de películas de superhéroes para entender el mame. O sea, y que... Claro. Y yo creo que también sería una estrategia interesante de DC que hiciera películas de superhéroes que no necesariamente te obliguen a casarte con... Con una línea o algo así o con una franquicia y que si tienes un niño que nace el año que entra él tranquilamente pueda ver Superman Reboot 10 y que sea otra película. Ajá. Es la secuela. Ya. Y puedes usar a Henry Cavill y puedes usar al vato de Superman y Lois puedes usar a este señor de Smallville y sin broncas. Ajá, y sin broncas. O a los tres. O sea, yo creo que ese tipo de pensamiento como más relajados hasta les daría como más flexibilidad a la hora de abordar historias. O sea, podrían llevarte Injustice al cine sin miedo a... Híjole, es que en Injustice se muere Green Lantern. ¿Cómo vamos a matar a Ryan Reynolds? Porque recordemos que ese güey es Green Lantern. Claro. Oye, sí, pues tienes mucha razón. Aparte de que Marvel... Digo, DC debería ponerse las pilas porque Marvel le está dando una gran oportunidad porque está choteando el concepto de los superhéroes y está choteando bien cabrón con tantas series y con tantas películas. Y aunque están buenas, pues es demasiado. Es demasiado. Antes teníamos que esperar meses para una película de superhéroes y te generaba expectativa. Pero ahora es como de ah, bueno, mientras esperas está super seria o tal vez está aburrida, pero la tienes que ver si quieres cumplir en el universo. Y está choteando, choteando, choteando. De pronto llega DC y tal vez dice ay, yo voy a sacar algo nuevo. Podría ser benefactorio para DC, o sea, que ya no se aferre tanto a todo, tiene que estar conectado si no voy a sacar mis propias cosas por acá. Claro, ahorita Marvel es tan hegemónico que yo creo que si una refrescada no estaría nada mal. Digo, igual Marvel está haciendo algo chido que es vamos a experimentar, parte de la experimentación es de que salen cosas malas. Marvel está tan en broncas que no sabe cómo meter a los X-Men de manera coherente al MCU y a Deadpool que ni siquiera tiene la misma tónica de las otras películas. Claro, no, pero... O sea, ¿cómo sale? Porque si le bajan la intensidad a Deadpool va a ser un autogol durísimo. Y pues eso ya es raro, ya es raro que de repente sea como de ¡Ah, los X-Men! O sea, en toda la fase 1 no hubo mutantes pero nadie hablaba de ellos hasta ahorita. Pues en realidad habrá que ver cómo lo van a integrar porque puede ser que se avienten. O sea, es que la cosa es que cuando con el arco que viene de Kank que no sé si ya vieron el trailer de Ant-Man en Quantumania este... Bueno, Mario no, creo que el nuevo trailer ¿verdad? Ese no lo he visto. Ese no lo he visto. Bueno, el chiste es de que ya sabíamos Kank va a aparecer. Kank es como... El de la serie de Loki. Sí, el de la serie de Loki ya oficialmente es el villano principal de esta película y se está perfilando como el nuevo Botanos. Entonces, él puede ver muchas cosas porque tenemos todavía muchos misterios pendientes que vamos a ver como se hilan. Tenemos los anillos de Shang-Chi que quién sabe qué chingados a dónde estaban llamando. Tenemos la aparición de mutantes con Kamala Khan. Tenemos muchos hilos que están... El multiverso se está desbaratando entonces habrá que ver cómo va a afectar esto en el futuro. Entonces, pues en realidad todo se vale. Vamos a ver si sacan historias interesantes. Insisto, yo creo que han habido más hits que Fallas pero es que obviamente con tantas producciones es fácil ver como... No mames, ya llevo... En este año tuve dos decepciones de Marvel a pesar de que tal vez hubieron cuatro películas que me gustaron, cuatro cosas que me gustaron. Nunca había tenido dos años en los que dijera no más estas dos cosas tan culeras, güey. O sea, la recepción de Thor Ragnarok ya la verdad no fue la esperada, no era la que se esperaba. Y obviamente Kamala Khan estuvo gacha y aunque nosotros acá de este lado apreciamos mucho She-Hulk, hubo un bando de gente que neta le ultra cagó y le cagó tanto que hasta la fecha le siguen recordándola. Justo, no voy a decir el nombre de mi amigo pero justo hablé con un amigo que de pronto le dijo ¿Por qué es este productor de Marvel? No va a decir nada, no va a quemar a nadie. No le gustó She-Hulk, no? Pero le dijo oye, ¿qué piensas de She-Hulk? Me dijo me cagó, me cagó de principio a fin, el final estuvo horrible, estuvo, fue un asco, fue un asco, dijo que de hecho Miss Marvel también le había cagado, pero She-Hulk le cagó aún más, que todavía Miss Marvel la podría volver a ver pero She-Hulk fue una porquería. No. Pues fíjate que porque siente que el final fue una burla y que ni siquiera, o sea, dice, ¿para qué vi las series? Y el final fue así, ¿no? Y yo dije, ¡guau! Y me dio un buen rato su rage, entonces me di cuenta que sí la había molestado. Y yo solamente la cua de wey. Ya no le voy a preguntar más cosas. Yo solo le he preguntado si escribe no me gusta wey. Si escribe no me gusta wey. No, mira, pues es que justamente aquí la cosa es de que este, yo creo que el tema con She-Hulk es que no conozco a todo, no sé quién es tu amigo, pero... Pero a su novia sí le gustó mucho. Entonces, es que es esto, es que es ese tipo de cosas también, yo creo que lo que pasa es que She-Hulk directamente es como soy una sitcom wey. O sea, She-Hulk es más parecida a Brooklyn Nine-Nine de lo que es este, a Moon Knight. Entonces, también entiendo que no le, porque por ejemplo mi hermano no es fan, pero él me dijo, ¿sabes qué? O sea, de hecho me gustó el final, pero es como decirte wey, a mí no me gustan las sitcoms, no es el tipo de, de si es que yo veo, por ejemplo, él estaba viendo Suits, que es este drama de abogados bien intenso. Ah, yo ya, ah, Suits. Suits, ah, sí. Suits. Y obviamente él decía, no, todas estas pendejadas de, de, que pusieron legales, no, también pedorras wey, se nota que estos weyes no saben ni qué chingados, que ciertos weyes no saben escribir un drama de abogados, se nota a kilómetros. Es que para eso tiene Sphere Console. Claro, y, pero, o sea, pero eso habla más de, eso, eso habla más de que, del tipo de propiedades, del tipo de propiedades que está haciendo ahorita Marvel, que ellos sí lo necesitan porque ellos han sido hegemónicos por muchos años, entonces, pues habrá que ver qué vienen, digo, vienen cosas interesantes. Como estaba viendo los paralelismos de películas de Marvel con cosas que son o están o serán nominadas a los Oscars o Emmys, que estaba Multiverso de la Locura con la de todo, todo el tiempo al mismo tiempo, estaba la de este, Thor Ragnarok y el paralelismo era The Northman, este, estaba She-Hulk y el paralelismo era la última temporada de ver Cold Soul y se me hizo chistoso porque era como en mismos temas pero esto va para el Oscar. Sí. Pues bueno, pues veamos en realidad, vamos a ver qué pasa, digo, yo estoy emocionado, espero que DC nos saque sorpresas interesantes y como dijo James Gunn cuando dijo, no, uy, qué pedo, porque James Gunn va a estrenar el especial de los cuadernos de la Galaxia de Navidad Black Panther y el paralelismo era la reina, la reina, ¿qué? O el rey, el rey mujer o algo así. La, 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 la mujer rey o algo así. La mujer rey. Que se ve interesante la película pero pues no la vi, este, a todas las críticas de la película vi que mucha gente estaba diciendo una mujer rey es una reina, este, sí y no, históricamente, digamos que en algunos países este, el título de rey era el único que, o sea, reina, aunque fueras reina no tenías nada de poder y por ejemplo hay una reina polaca que ella, 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 ella tomó el título de reino de reina porque si no, no le iban a apelar. Pues posiblemente por eso que hace el S no es que no sepan hablar el idioma, eso es una alegoría pero hay gente que necesita que se lo expliquen ahí un poquitito. Entonces, nada más es un... Pero bueno, o sea, lo que está diciendo James Gunn era de, oye, ¿sabes qué? Es que hay, este, ya, yo mi tiempo con Marvel ya se acabó, va a salir nada más el especial de Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia volumen 3 y a partir de ahí yo ya tengo contrato de exclusividad con DC pero el primero al que le dije cuando me contrataron es a Kevin Feige porque le dije oye, ¿sabes qué? Me hicieron esta propuesta y la voy a aceptar pero tengo que decírtelo porque pues hemos estado trabajando en esto mucho tiempo y me dijo claro porque miren chavos no sé si ustedes lo saben pero si compras boletos para ver una película DC no significa que no puedes ir a una de Marvel y viceversa, güey, un boleto de DC no es un boleto que no tiene el otro o sea, te pueden gustar las dos te puede gustar solo uno se llama ser leales yo no voy a ir a ver Mario Bros al cine porque eres fan de Sonic sí, claro ellos se habrán perdonado en la vida pero Nintendo y Sega van a estar peleados en el corazón Mario Mario nunca ha jugado Mario y Sonic en las olimpiadas no, 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 eso no existe sí, exacto sí, pero, sí, sí lo juego pero eso por los personajes derrotando a Mario no, 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 sí, sí vayan al cine amigos a ver este placa buena película, buena película pero nada para el otro mundo tiene cosas en fotografía muy chidas y secuencias de acción también muy cabronas que sí se te van a quedar de por vida generalmente me impresiona que a ustedes les gustara o sea, yo, yo, tenía esta idea de que, ah, pues me van a decir que está bien culé y de pronto un poco de, no, estoy chido y que, bueno, está chida, está chida, está palomera, está rica, ¿no? no te va a decepcionar como un, no sé, Wonder Woman 2 así es que esa cosa esa cosa mientras no me digas es un Wonder Woman 2 también bueno, si te digo que te va a gustar te va a gustar yo estoy seguro que te va a gustar y es que si le tienes que echar ganas porque es parte de los estrenos y es ver cosas dedicar tiempo y ya vienen más cosas que van a salir ahora sí en el mundo de los videojuegos de hecho justo ahorita tenía un chisme es que estaba buscando el dato ese te juro que sí la voy a ver solamente que una ahorita ya no me la tiempo yo creo que en noviembre ya no puedo ir al cine más que ¿entre semana? sí, bueno a eso me refiero sí, ya no puedo ir al cine ni entre semanas está bien intenso esto pero después de noviembre yo creo que ya iremos a maratonear Black Adam y Wakanda Forever sí ese yo creo va a estar chido Wakanda es en dos semanas ¿no? en una ya no es la próxima semana este viernes sale este viernes sale este es Wolverine este es el homenoy de no, el homenoy debería ser así y Wolverine así sí ahí está ganón antes de empezar el otro tema porque sí sí el tiempo se nos acaba pero también el dinero a pesar de que el peso está más fuerte que nunca resulta que los que recuerdo que en algún momento en el show dije que estaba muy emocionado por por el VR de PlayStation y que yo era comprador día uno ya no no, ya no ya no porque acaban de anunciar la fecha y precio del VR de PlayStation y sale más barato un viaje a Japón son muy caros los viajes a Japón pero casi este la fecha para que lo noten en sus libretitas de la virgen please este 22 de febrero dijo sí 22 de febrero ah pues la notas en el disfraz de tu compañera no, no espérame tantito es que no acabo de contar ese chisme a una compañera de trabajo le mamó mucho el casco yo ya pensaba pues a rombarlo y a lo mejor se iba a romper o tirar a la basura dijo que se lo regalaba que lo iba a poner en su sala saludos y si está en su sala pues yo quiero creer que sí entonces ya no tienes tu disfraz no pero pues es que es eso o sea esa cosa pues iba a terminar en la basura a ver si no te hace un amarre viejo pedorro hablador así al rato ay ando enculado no para nada no yo pero por qué güey no sé pero como que me da como que me siento mal cada vez me da cosquilla me da cosquilla la cosita de vuelta vamos a llevar a que tenga una pinche limpia güey que te salga el huevito negro y decir ay no más una tuerca una tuerca en el huevito una tuerca en el huevito un pelo bueno ahí les va ahí les va este pues quien sea cuántas limpias tendrían que hacer para costearse este la bruja uno uno porque 22 de febrero cuesta 600 euros oh o sea casi 12 mil baros güey por el ver o sea güey no es por mal otro play 5 con eso te armas otra pc güey no mames fuera por estos pinches precios o sea no es por mal pero a ver yo quería probar el ver de 2 estaba muy emocionado estoy estoy triggereado güey fuera de mamada güey si tú las dos cosas que Javi quería honestamente era el VR de play 5 y el steam D y el mundo le está rompiendo el corazón es que güey no es por mal pedo mira si tú si tú camarada tú querías comprarte el BR2 porque igual que yo te compraste un play 5 güey no es por mal pedo no seas pendejo cómprate un xbox series ese güey wow y dos y 20 años de suscripción a game pass aparentemente que ya salió también ya pegaron los desarrolladores ya pegaron el grito en el cielo diciendo que el series ese está haciendo un bache para la nueva generación ahora si quieren no sé ya lo habíamos hablamos pero también hay un tiktok que lo explica pero si quieren lo podemos pero si ya lo habíamos platicado puedes continuar pero si o sea mi pedo es de que genuinamente yo creo que playstation a pesar de que es de las compañías que más le han metido a los juegos VR este su ecosistema no es ni la mitad del ecosistema que tiene oculus rift es mejor cómprate un oculus güey no es por mal pedo es un pinche gastadero pendejo güey que no que no sé o sea que juego o sea digamos que decides invertir 12 mil barros que juegos tienes para jugar en verdad tienes Resident Evil los dos Village y el 7 tienes que más este Iron Man VR Resident Evil 4 VR güey Cap como es el único que hace cosas triple A para para juegos VR güey el resto son juegos indies no mames no no o sea si quieres si quieres desperdiciar 12 mil barros para jugar juegos indies cómprate una ármate una PC güey y es que creo que o sea si hay cosas como que prometen enviar pero yo a la fecha sigo pensando que pues nada más es un gimmick como de esas cosas a las que te trepas en el en el recorcho el hizo una vez y ya en las maquinitas no como tal como no mames va a salir nuevo Zelda VR me lo voy a chutar pinche 100 horas no pues no pero es que también está que creo que el Oculus que para PC está mejor está más chido o sea pues tal vez no está mejor güey pero por lo que puede estar me refiero a que es más barato me refiero a que puedes jugar más cosas me refiero a que para PC si en Steam los juegos son más barras entras a meta güey al metaverso puedes puedes jugar cosas como Birchad hacer tu fiesta a distancia y está está más barato no hace tanta mamada güey pero pues fucking recuperando un chiste del año pasado pues que nos cuente Eddie Wolf que tal está el viado saludos Eddie Wolf te quiero pero no mames ya regalanos ya juega pues ya tira esa chingada no la usa y es el de PC ¿no? el suyo es un Oculus puro dinero gastado es que es que si es muy gimmicky a pesar de que ya la tecnología ya lo alcanzó ya está en niveles que yo creo que ya son aceptables ya no es el Virtual Boy pero aún así siento que los costos que están dando y la verdad la oferta no está tan chida la oferta no está tan chida y tenemos mejores cosas en que gastar o sea se viene Pokémon se viene God of War ya está Bayonetta ya está Rabbids pero la neta Bayonetta y Rabbids nos valen madre no Bayonetta no Rabbids un poquito porque ni tengo el primero pero a Abby no le si le importa porque ya se lo jugó Nier amigos también Nier Nier ya tiene como mil años que salió y lo tienes que jugar son nuevos ya tiene muchos y sigues sin jugar y lo tienes que jugar algún día hay que leer Moby Dick pero no va a ser no no mames el peor cine Javi no mames claro que sí no 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 esta es la Biblia es un clásico del gaming es la Biblia ¿cuándo vas a leer la Biblia? yo ya la leí ya la leíste ya el versículo favorito no vas a entender hijo tú eres tú eres comunista tú no pudiste haber leído la Biblia él es cristiano yo soy católico yo soy católico yo sí la leí tú no puedes venirme a decir cosas en algo en lo que no eres considerado un experto cosa que yo sí soy si eres un experto en la Biblia en la materia estoy estoy citando estoy citando tiktok de Javi y entonces me va a dar el derecho ¿sabes qué pienso de la Biblia? creo que Kratos le gana creo que Kratos podría no no sé los medios están flipando con las primeras impresiones de God of War y estoy muy perdido allí él le puso un 10 le dijo masterpiece no quise leer el review porque me caga pero sí bueno pues yo creo que deberíamos pero bueno ya focándonos focándonos porque a mí ya me fundó toda la comunidad católica focalizándonos en los estrenos del a ver si no me voy al infierno aparte por este comentario este cuando te enteras que Javi sí es súper católico en uno spoiler alert es que he hecho muchas cosas malas pero bueno no mi punto ya me dio miedo le van a jalar las patas en la noche como está como está los anuncios me parece que el primero es este primero sale God of War perdón la semana que entra no Sonic no Sonic es cierto Sonic Sonic y God of War no mames que huevores que huevores oye escuché la canción tema y el trailer que sacaron el último trailer que sacaron que horror lo que dijo Javi que era como de llegar ya el último día con la tarea hecha nos hemos soplado toda la campaña de Sonic Frontiers sin terminar donde popean los espirulines ya lo agarré yo ya lo agarré yo donde ven los espirulines popeando por todos lados donde ves a que Sonic hace colisiones medio raras donde dices güey ese juego se ve mal hecho y de repente llega el último día antes de que se estrene su juego con el mejor trailer de toda su carrera de mercadotecnia y dices a mi nada si trae carnita lo único que me cagó del trailer fue el niño que sale es el malo pero otra vez que es el mismo malo de Sonic este forces pero eres un niño un niño raro como emo a mi no me gusta que hater salió una animación precuela de Sonic Frontiers está muy chida la pueden encontrar en su página oficial Sonic the Headshot y también en YouTube Sonic the Headshot Latam en México bueno con su titular en español perdón y está bastante chida porque te muestra como inicia todo esto y se enfoca en Knuckles más que en Sonic se enfoca en Knuckles y como está protegiendo las esmeraldas como termina en este nuevo mundo de Sonic Frontiers y la verdad está muy bien animada muy bien hecha y aparte de que este si toma en cuenta juegos pasados en específico Sonic Adventure ok y dices wow y está bastante y les quedó muy muy bonita la animación muy muy bonito todo entonces me hypeó y luego con este trailer también me hypeó no sé qué esperar no sé qué va a pasar con ese juego pero ya la tengo en la mano yo de hecho les tengo un chismecito se reveló quienes se metieron en el código del demo de Sonic hay doblaje en español y es Luisito comunicado no 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 es algo cagado se reveló cuál es el nombre del como ya sabemos muchas cosas cuando se hacen los videojuegos tienen como su nombre de proyecto que no es el nombre final el Gamecube era el Dolphin el Wii era el Revolution pues resulta que el nombre este proyecto de Sonic Frontiers era Sonic Rangers Sonic Rangers nada más dejemos eso en un pin ahí David ¿alguna vez jugaste a Pokémon Ranger? esa madre que los atrapaba dándoles vueltitas Mario me explicas cuál es la mecánica principal de Sonic diablo diablo solo vete al diablo por eso te vas a ir al infierno por eso te vas a ir al infierno diablo wey ¿cómo peleas en este diablo? con un colito le das desde arriba wey así es chicos Sonic es un remake de un juego de Pokémon Pokémon Ranger gracias eso es todo lo que tenía que decir ¿qué nos estás enseñando? un Poliward un Poliward es una carta de Pokémon este bueno no es algo chistoso no sé o sea si es una coincidencia muy chistosa no tiene nada malo pero es como el dato curioso de Sonic Rangers te voy a admitir que estoy sorprendido pinche tráiler nos lo pasó Mario la neta este juego se me antojó cuando lo anunciaron IGN hizo el peor PR de la vida porque nos enseñó tal vez porque no saben jugar al parecer no pero este tráiler chavos es que este tráiler es como de trae todo lo que quieres velocidad la música 2D 3D clásico nuevo realista se ve bonito se ve tal mi problema es que ahora a ver también el tráiler de Suicide del Suicide Squad original se veía muy bien entonces mi problema es de que ya vi ya vi las primeras escenas con IGN y digo ching a ver como se va a ver también el tráiler del lanzamiento de Sonic Forces estaba épico y pues no voy a recordar como salió eso claro entonces miren yo me reservo yo creo que ahora si Mario Mario tú tú tienes que ser el embajador de este juego yo voy a ver tu stream y vas con ese stream ¿qué dijiste? lo va a jugar dos veces el de Xbox en solitario y el de Playstation en stream pero cuando lo vas a jugar no va a ser día uno entonces no lo vas a jugar normal bueno no lo merecen no lo merecen como ya dijimos hay mucho que jugar pero yo creo esos días no estar jugando Sonic Matatena Sonic Rangers Sonic Rangers definitivamente es este Frontier Rangers también así se llama este cabrón así lo conocieron sus papás era como cuando antes de que le pusieran a tu hijo no pues Kuka ah no la Kuka no mames que chido Sonic Rangers la verdad yo voy a esperar a ver un stream de Mario así porque yo ya sé que lo va a amar pero necesito ver en acción el juego y basado en eso yo creo que me lo voy a comprar la verdad se ve bien yo creo que lo rescataron voy a verme la animación que es la precuela yo creo que es una buena manera de entrar como vamos a dejar el link abajo amigos 2D o 3D es 2D es 2D no si lo anunciaron la verdad es que está chido yo creo que yo espero que sea un buen juego porque la neta los fans de Sonic se lo merece la marca se lo merece porque ha tenido un boom muy cabrón o sea cuando fui a la carrera de Hello Kitty que chicos ahí en TikTok y próximamente aquí en este canal van a tener ¿en serio? un vlog completo ¿en serio? sí de hecho como spoiler de ese evento la neta mi desempeño no fue el mejor acabé la carrera de 10 kilómetros en una hora porque estuve grabando mientras estaba corriendo es más difícil de lo que creía sí este pero tenemos buen material ahí van a ver más el inside pero algo que me encantó es que había un niño corriendo con su mamá la mamá iba toda rosita de Hello Kitty pero el niño iba vestido de Sonic y dije güey no mames se me fue entonces no lo alcancé a grabar la próxima carrera la próxima carrera si van todos los fenomenoides o había niños así pero niños corriendo que llevaban su Sonic entonces digo güey que chido hay una generación para los que ah bueno también cuando fui a dar dulces había muchos niños disfrazados de Sonic o sea hay una generación que proactivamente está adoptando a Sonic posiblemente ellos lo adopten mejor que a Mario por ejemplo porque no la verdad no sé no he visto niños jugando Mario por ejemplo pero también Mario ¿quién me va a adoptar a mí? sí yo mi quién posiblemente con la película esto vaya a cambiar pero el punto es de que Sonic está en un momento en el que los niños les interesa entonces yo creo que es el momento en el que Sega tiene que poner agarrarse los huevos güey y decir hay que sacar algo chingón y yo creo que este es un buen paso el juego se ve bastante bien este veamos veamos vamos a ver qué tal qué tal queda y pues ese es yo creo que esos son mis comentarios ¿alguien más quisiera agregar algo de Sonic Sonic Rangers? ¿no? este sí lo va a jugar en stream definitivamente ¿para qué consola? wow antes que Mario sí es cierto podemos jugarlo antes que Mario güey en stream en stream güey y ese va a ser nuestro brand voy a aprovechar robarle a Mario su brand lunes lunes con L de David y Sonic wow así se sintió mi bisabuelo cuando mi abuelo se robó mi abuela del pueblo wow oye qué chido ¿eh? tú juegas a Splatoon no sí es eso ahorita mi tema con Splatoon es de que no puedo variar en juegos porque ya tenemos un track pero sí lo va a jugar este no sé si en stream podría ser en stream días random o sea también es que yo no creo honestamente en los streams de juegos como walkthroughs porque no sé por lo menos yo no vería todo así el juego completo entonces como de ah yo vengo a ver cómo juega este cacho mientras está aquí chido este ya después vemos qué onda así jugué Skyward Sword lo streameé un día pero pues ya estaba bien adelantado y streameé el final y era como de ah no man qué momento es que no lo streameé todo en vivo sino pues nada más lo iba a avanzar los lunes y así cuando sí síganos enamorada en el fenomenoide aquí sí pues fíjate que no es mala idea no es mala idea y pues pues bueno Sonic 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 Rangers a lo mejor es lo que te digo a lo mejor un día streamearlo me echo unas horitas de Splatoon acabo con ellos y me sigo así a horas insanas o sea eso somos para ti David con lo que acabas y ya no para nada son son este yo soy su equipo y ustedes mi equipo somos una unidad no eso estoy decepcionado no ya no llores te amo estoy decepcionado pero sabes quién si quiero que acabe conmigo Kratos Kratos no mames él sí es un DILF él sí es un DILF y es que es el pedo porque este Bayonetta yo creo que sí la voy a empujar un poquito pero cosas que sí quiero jugar Sonic bueno Sonic estaría ahí y God of War está más pesado todavía sí God of War estamos yo por favor pues no voy a jugar God of War hasta acabar Sonic pero se entiende y la neta mis respetos se entiende yo a la fecha sigo queriendo jugar Forbidden West y todavía no lo juego es que la cosa es que estoy seguro de que van a sacar una pinche edición extra con algo extra entonces por eso me estoy esperando eso sí son juegos que llevan más de 30 o sea Sonic dicen que va a durar 30 horas God of War ha de ser como de 30 casi 40 horas este y Forbidden West seguro tal vez son 30 40 horas ¿de dónde sacas Pokémon? Pokémon también es día 1 70 horas pero bueno regresando a God of War mucha gente ya lo está jugando mucha gente lo está amando saludos a BG Zone saludos a BG Zone saltita sea los odio los envidio porque ya lo jugaron ya lo acabaron ya lo vivieron y yo sigo con Sonic Pinball qué triste que sea así es justamente mañana regresa Mario no vea ya te vas mañana si voy a streamear voy a streamear este pero recién quiero acabar recién en este especial de octubre de Mario en juegos de terror no pero si se mamo pero bueno God of War igual acaban de sacar un trailer muy chido con Ben Stiller este ¿cómo se llama el que salió en Space Jam? Michael Jordan Michael Jordan no el otro Lebron 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 sí Lebron Gamer Lebron 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 James este ¿cómo se llama? y John Travolta creo que salió también o sea está bien chido porque se supone luego lo ven pero la idea general es que es Ben Stiller que está disfrazado de Kratos no mames es que el trailer es que está Ben Stiller disfrazado como Kratos y está en consejo parental o sea está él y su hija con su hijo y Lebron James y su hijo y están hablando de cómo ser un padre y ellos es que yo quiero ser como Kratos es que Kratos es bien vergas y si no es que te tienes que disfrazar y de veras sirve sí disfrazate y siéntete y otra vez mi hijo dije oye ¿quieres jugar conmigo? ¿quieres jugar conmigo? y me dijo que no y sabes cómo se sintió como si te clavaran como cuando te disparan una flecha así esa como a Kratos y qué pasa cuando mi hijo me dice que no quiere nada conmigo güey quería Kratos entonces era como estuvo cool como el concepto general del trailer creo que es el mejorcito que ha salido María medio show de AVE AVE o sea no lo voy a poder ver bien pero ya lo encontré ve la ve la idea está bien vergas es un gran telecine no lo han visto aprovechen es muy divertido este y el juego también abajo el juego me preocupa un poco en el sentido de que el hype que trae es muy pero tal vez si está bien este tal vez si está a la altura si está a la altura pero habrá que ver porque mira AYEN le puso 10 es a todo se llama el estropecho a Deathloop este entonces hay que tomar todo con un grano de sal yo creo que el pedo es de que un grano de sal God of War del 1 al 3 eran buenos juegos pero eran juegos espectaculares God of War 4 es un juego espectacular entonces yo siento que ir después de un juego espectacular este puede es difícil pregúntenle The Last of Us parte 2 este no terminó encantando a todos y la expectativa es tan grande que así como va a haber mucha gente muy emocionada por probarlo va a haber gente que va a querer defender la capa y espada incluso aunque tenga defectos y va a haber gente si los dos primeros minutos llegan y matan a Kratos te voy a terminar odiando eso no me lo imagino pero podría te imaginas que llega llega Thor con un con un palo de gol y se le empieza a putear y el resto de la historia sobre Thor es entre una cruzada de venganza entre contra los dioses no te volví a ver esto se llama Atreyu le voy a dejarle decir Atreus 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 Atreyu es el no y el perro de la historia sin fin uy no mames no ah si es cierto Everending Story Atreyu es el niño pero es que ese actor se fue de se fue de psicólogos mucho de la historia Tarata Tarata ah super oye ajá Mario Pokémon 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 este o sea de plano es que si es un gran juego es que tenemos que experimentarlo y hablar que más quieres que diga Kratos está increíble nada se ve chingón se ve bueno este hay que ver hay que ver este al chile y el último estreno obviamente del mes que fíjate o sea si tienes todas estas porque por ejemplo ajá en qué consola van a tomar ustedes de Sonic Frontiers y por qué no va a ser el suyo en Xbox series bueno en tu Xbox no en mi Play 4 si todo sale bien y en mi Play 4 lo tengo en los dos no porque quiera sino porque la vida es cruel pero si pues no va a ser en Game Pass porque estás no güey como crees que si el Game Pass tiene todos los juegos pero Sonic no güey Sonic no güey o sea nada más tiene los malos ¿eh? no nada más estoy chingando Game Pass si está Dead Loom güey si está Dead Loom si está Dead Loom güey en día de esto si te voy a traer un hecho franco para que se den un agarrón por el Game Pass este ¿por qué no en Switch? yo tengo a bicho franco una pelea de boxeo güey y el que gane le tiene la razón el que gane tiene la razón el que gane le tiene que pagar un año de Game Pass al otro ya vamos a jugar Let's For Dead Back For Blood oye este a lo mejor juguemos Splatoon güey ¿por qué por qué en ¿por qué no en Switch? porque Switch híjole carnaja es un downgrade va a ser un downgrade como siempre es que ese juego se ve hermoso en Sonic Frontiers la verdad si lo quise jugar en mi super en tu pantalla pero las ventajas de tenerlo en Switch es que si es un juego largo como dicen de 30 horas entonces la verdad si te serviría mucho estar ahí pero si va a ser un juego largo de 30 horas la neta no está largo para mí 30 horas es mucho pues eso me llevó a acabar el God of War 1 fíjate que ese ha sido mi gran dilema porque neta he estado pensando ya dónde me voy a comprar Persona Royal Persona 5 y digo no más que en el Play sé que es la experiencia superior porque es hermoso aprovecha todo no 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 pero ahí no va a haber bronca o sea ese pedo era porque Atlus tenía trato con Playstation para que su juego solamente estuviera ahí al Chile no tiene no tiene ni razones para downgradearse en un Switch o sea no es la promesa gráfica del universo sus atributos chidos están en otro lado pero gráficamente está muy bien está muy bonito pero no es God of War no claro yo lo sé y de hecho he visto que el port de Persona 5 corre casi de manera perfecta o sea sí a los frames que puede el Switch no corre a todo o sea no es lo mismo jugarlo en el Switch que en un Series S o en un Playstation pero es que digo ay es que ¿dónde valdrá más la pena? porque es un juego largo y sé que yo lo aceptaría mejor si lo jugué en mi cama yo creo que el Switch es buena opción y tenerlo físico también está chido en el mucho híjoles decisiones 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 pero pero sí sí hablando ambos ambos queremos ambos es que técnicamente ya lo tengo porque tengo lo tengo ya en mi Playstation pero puedo comprarme el Royale porque el Royale no es el que tengo ya en mi en mi PS Plus claro claro si no y el Royale cambia todo porque es como con Katerin que Katerin full body agrega un nuevo personaje y el personaje pues te cambia todo también así fue con Royale te metieron un personaje completo desde el principio y te cambia todo el juego sí aunque es un personaje que como que está medio tangencial o sea no es ajá no está ajá va y viene va y viene pero pues tiene tiene actividad en todo el juego hasta que ya está en la historia claro entonces en ese sentido fíjate esa cosa que hace Atlus es bien chida que bueno además ah no mames yo creo que sí me lo voy a dar en pinche David porque hablo contigo madre güey es que es que ah ok ya me lo voy a comprar pero hablando de RPG es que me van a absorber la vida porque ahí está el contenido chicos esas sí son más de 100 razoras Pokémon Scarlet y Violeta va a llegar yo ah que también ahorita podemos hablar de eso que pido con la manera en la que estos juegos se han anunciado siento que God of War ha sido más tradicional pero Sonic ya vimos que hizo esa mamada de decir ah sí que hay JN presente mi juego y saco mi trailer en el último momento pero Pokémon también como que o sea estuvo raro porque si hubieron trailers y hubo un direct donde ahí obtuvimos como la mayoría de la información pero mucha gente que ya también había dicho que ya lo había jugado pero el footage que estaban presentando en sus videos de ya lo jugué todos traían el mismo footage entonces es como de que Nintendo les dijo solamente puedes sacar estas imágenes y nada más puedes hablar de estas cosas pero puedes hacer un video de que ya lo jugaste exacto eso estuvo rarísimo porque pues al final lo cuentas es como le estás dando chance a los medios a que den una nota pero sin 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 material claro o sea es como me quiero adelantar creo que están experimentando y tiene mucho sentido yo si fuera Pokémon Company ahorita estaría cagadísimo porque o la encesta o la ponchan claro aunque bueno quién sabe porque digo con todo y todo escudo escudo y espada fueron exitazos en venta son exitazos es que siempre es un éxito pero es que también ellos deben saber que no deben de quemarse aunque parece que no les quedó muy claro y la cosa es que vienen como de entre que avanzan y a veces retroceden porque insisto salió Arceus que era como el juego no mames este juego revolucionó el gameplay y salió de la manera más culera que pudo haber salido visualmente hablando y dices no mames güey y el pedo es que escudo y espada yo creo que escudo y espada ya se aventó el trago amargo de enseñarle a la comunidad que el dex nacional ya no ya los dex van a estar limitados el dex nacional es Pokémon Home ajá o sea si quieres Pokémon Go algún día vas a tener a todos Pokémon Go es lo más acercado que tienes a tener el dex nacional a un dex nacional gratuito porque Pokémon Home es de paga es de paga no claro pero ahorita ya que no lo incluyan en la suscripción del online estaría bien chido estaría bien chido pero como son dos compañías diferentes en teoría aunque no pero sí este si tienen como esos pedos güey o sea la neta ahora que ya estoy metido en el pedo de las cartas yo ya no he emocionado cuando sale el pack de paldea güey no mames va a estar bien vergas güey cuando salgan las nuevas series este pero sí o sea al final Pokémon Game Freak ha estado como sacando cosas rarillas por ejemplo tuvieron anuncios con esta VTuber que estuvo rarísimo porque la gente esperó muchas veces y era como fue la cosa más VTuber de la vida que es como ah quieren saberlo véanme en mi próximo stream y en el próximo stream es como esta cosa horrible pero también con Ed Sheeran ¿no? hicieron este Ed Sheeran sacó una canción de Pokémon que suena que suena en alfa en el radio no mames y no lo he escuchado en la rola güey en el radio es de no mames la rola de Pokémon Ed Sheeran sale así como en plan de no pues tengo esta rola con Pokémon pero pues para promocionarla aquí estoy viendo unos paquetes de cartas y yo ¿por qué eres todo lo que quiero ser Ed Sheeran? ¿por qué? ¿es una película de los Beatles? ¿es guapo? es guapo está guapetón salió en Game of Thrones salió en Game of Thrones más guapo que Harry salió en Game of Thrones ¿es neta? hay una escena cuando está Aria Stark que están en un campamento y hay un güey bueno pues deja que les cante mi canción y empieza y dice Sheeran el cantar creo que lo mata creo que lo mata y se muere seguramente pero es como así Sheeran apareció también Ed Munson salió en Game of Thrones si no saliste en Game of Thrones no eres nadie no eres nadie ya vi ya vi este pero pues nada güey ese güey tiene la vida que yo quiero vivir mi pedo güey le están regalando cara o sea nunca creí que mi lista de gente a la que envidio es Biggie Zone y Ed Sheeran güey no Biggie Zone el Matt Hunter y Ed Sheeran el Matt Hunter no porque yo yo me identifico con Matt Hunter tiene que pagar para hacer contenido que no va a recuperar güey pero pero yo quiero que me regalen cartas güey aquí aquí le tengo que chupar el pito para que me regalen conozco una o dos personas que te darían las cartas Roy te la chupo aquí mismo dame tus cartas saludos bueno pero está interesante de hecho se me hace cagado que por ejemplo por parte de Nintendo dijeron ah si Splatoon vamos a pasar un mes sin Splafest y el siguiente Splafest va a ser temático de Pokémon también eso estuvo raro este va a tener mucho digo insisto Pokémon parece que está como en un punto muy alto ahorita en cuanto como está en el Sideguise entonces yo creo que más bien lo que es interesante es saber yo creo que más grande intriga incluso más que con Sonic es que no sé si Violeta y Escarlata va a ser un buen juego de Pokémon güey no me han dado indicios para que pues también lo que se ha dicho hasta ahorita es de que pinta bastante bien o sea lo que se ha dicho hasta ahorita es de que va bien digo también es lo que te digo se ve que está como muy amañado es como de que Pokémon es como te voy a traer a jugar mi juego pero habla bonito también veo también veo cosas y si he visto Gameplay sigo nomás y se sigue viendo feillo feillo se sigue viendo pero yo creo que ya está saldo insisto Galar ya se comió el trago amargo de que mira güey de nuestros juegos no esperen que se vean chingones ajá este y se tuvo que echar muchos tragos y yo creo que por eso escudo y espada tiene un odio que no merecen creo que son juegos que están bastante bien es que son sus primeros juegos feos o sea desde espada y escudo son los primeros juegos feos de Pokémon visualmente feos es que sabes que lo que pasa es que antes al estar en el 3DS se le perdonaban muchas cosas claro es que ahora que ya están en la misma consola donde está Breath of the Wild pero es que ajá pero ya lo hicieron pero lo hicieron bien con Coliseum Coliseum cuando salieron en Gamecube se veían excelentes se veían muy bonitos Pokémon Steam en su momento para Nintendo 64 estaba perfecto los 107 Pokémon se veían hermosos que también es eso el juego era se comprometía menos porque no era un juego de la línea principal o sea no tenías que meter a todos los Pokémones gimnasios o sea todas las dinámicas de un juego de Pokémon base sí o sea era un spin-off con sus propias reglas pero digo o sea se veían muy bonitos también el de Pokémon Battle Revolution que fue el de Wii sería precioso 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 ese juego y no es por nada pero este los de Switch se ven igual o sea igual no 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 en ese tiempo no cuento así o sea si se ven tantito mejor pero el problema es que tantito tantito no es no es suficiente ya ya me entiendenme más porque obviamente he estado haciendo más contenido de Pokémon me he metido más y todo eso también entiendo que hay ciertas cosas que digo no pues es que si está cabrón entre su horario que ellos en su calendario que ellos deben de mantener que está muy culero la neta pero aparte la cantidad de ciertas cosas que ellos deben de estar haciendo si está muy pesado pero el problema es de que ahora ya los ya hay métricas más fuertes con los cuales los tienen que comparar y si hay cosas que se siguen mindogachas aparte es inconsistente porque sale Let's Go Pikachu que se ve precioso me choca pensar que el primer juego de Pokémon en la Switch que es Let's Go Pikachu Let's Go Eevee se ve precioso eso sí tal vez porque es que es eso la estética era muy o sea es como de que sabemos hacer bien ahora vamos a hacer lo que sabemos hacer bien y hagamos que se vea muy bonito que es lo que lo hicieron con el remake de Link's Awakening es un remake de un juego de móviles que se ve wow ahora en grande en una maquetita yo creo que a lo mejor y hasta ese era el camino o sea si todavía no tengo la tecnología o el expertise para aventarme un mundo abierto creíble orgánico y atractivo como se ve en Xenoblade que pues entonces no lo hago todavía claro o bueno al fin y al cabo pues hay que dar pasos de bebé en ese sentido porque mira también ve CD Projekt Red que dijo ah sin pedos me hago un mundo abierto y Cyberpunk salió con pedísimos e incluso ahora siguen teniendo pedos para nuevos jugadores como ya nos platicó nuestro el Xenobo Xenobidente principal el Gorras ajá este que nos contó que todavía lo volvieron de tarde a jugar y todavía hacen posete algunos personajes y todo eso y yo voy a probarlo pero también yo la verdad le creo creo que va a ser de los juegos que voy a cumplir la purga anual de videojuegos exacto yo lo recomiendo yo sí lo recomiendo acerca la purga anual amigos el buen aparte va a estar baratísimo ahorita el planeta ahí te vamos ahí te vamos pero lo que sí con Pokémon en ese sentido bueno ya nos vamos seguimos con los comentarios insisto que todavía les faltan muchas cosas de ver y mecánicamente me interesa saber qué va a pasar porque el Gigantamax era más derechito sabía exactamente qué hacían la teracristalización siento que es más compleja y no sé qué tanto vaya a servir si no eres parte del competitivo siento que es una una mecánica muy compleja pues van a ser los megas nada más que no son los megas no 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 es que el Gigantamax si eran los megas nada más que no son los megas esto como que es más jugar con el tipo de tu personaje porque por ejemplo bien usado puede hacer que el tipo de hielo que era un tipo que no era muy útil en el meta como funciona la teracristalización lo puede levantar el tipo bien cabrón y puede hacer que Pokémon que no eran este competitivo se vuelvan competitivos entonces habrá que ver habrá que ver cómo cómo esto funciona habrá que ver cómo cómo la comunidad lo acepta porque ya vimos que pues puede que la gente le cague pero si lo compran y todo eso o si tiene buen soporte puede quedarse entonces habrá que ver cómo es la experiencia lo vamos a ver en un par de semanas y seguramente tengan por seguro que lo van a ver todos ahí vamos a estar todos día uno hasta sea está secuestrado ya de hecho me acaba de me acaba de mandar un mensaje ya tengo la preventa perro ya tiene la preventa creo que un día siguiente es el buen final Scarlett o Violet Scarlett o Violet este hijo Scarlett Scarlett ¿de todos Scarlett cabrón? pues supongo güey que güey tú eres violenta viejo idiota ¿yo? no David ¿cuál viejo qué tan idiota? a mí me rompió este escudo es que escudo escudo fue rojito ¿no? no fue azulito escudo fue azulito es que a mí me cagó era el pinche lagarto azul haciéndole no mames habían dicho habían dicho que todos iban a ser violeta porque escarlata el guato el vato no rodaba tiene llantas pero le hacía así con las patitas o sea no no bueno eso se mencionó pero aún así ya cambiaron de opinión a esta yo siempre he sido escarlata güey yo siempre he sido escarlata el maestro de escarlata me lo quiero carchar no es que es el violeta yo quería violeta pero cuando empecé a ver que el de violeta empieza a ser si no 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 violeta es el que es el futuro y ah ah entonces quiero ese yo era el que no le hagas porque el que le hizo así con las tapas ese fue el escarlata ese fue escarlata ah bueno más yo creo que más es una te tu miraidón o coraidón ya no recuerdo quién coraidón es el del pasado y miraidón es el del futuro ah ese bueno entonces bueno eso ya lo vamos a ver pues si se mamó de que tengo llantas pero voy a caminar bueno pues bueno díganos ustedes qué juego se van a dar en este noviembre en los comentarios es el momento fuerte estas son las compras de navidad oigan sabes que yo no lo tengo lo voy a regalar cuál van a regalar a sus chilpayates en los comentarios porque siempre los leemos entonces Mario Martín dice Martín dice ¿qué más te decían? no que los leas Martín dice ay qué raro hay intro en el intro efectivamente Martín dice uff ve nomás ese cosplay de Armored Rayo de Jalisco Rayo de Jalisco dice cuando hay intro mal en el episodio anterior en el siguiente habrá como 500 intros ahí va el intro ay híjole ahora no no les voy a dar Martín dice ocupo a Trostiel todos los días Trostiel oye pero ¿qué es eso? la maldición japonesa buena suena a sexy comedia ok dice Banana se nos show Halloweenesco efectivamente Martín dice asustos impresionantes mira cómo me asusto por ti impresionantes para dice que ya son viejitos para viajar los morros el rubio siempre me cayó mal I don't play si me cae bien jaja y ni si va a venir Banana jaja David ¿puedes respirar con esa máscara? no se murió el peor show de mi vida Martín dice Javier se disfrazó de Bruce Willis en Mr. Glass con su capucha come caca me lo leí tan rápido que me dio miedo salir de debajo del hongo del balneario y tuviese que volver a vivir todo otra vez oh dios ¿no has visto ese meme Mario? no hay uno pero muy existencial que dice y de repente va saliendo del hongo del balneario si sabes cual hongo un hongo es que por eso le pregunto para volver a juzgarlo balneario es como cuando vas a Las Vegas Mario y está en las albercas así pero es para para gente como nosotros como David y yo ajá ajá te dice que te seques para que no te resfríes y es la vida diciéndote hijo no pasó nada tienes otra oportunidad para ser justo eso es porque ya se nos está acabando el tiempo lo siento ¿en este mundo? Martín dice güey completando la historia que no entendís algo la llorona jajaja yo si la escuché y se me fue la puta alma a la loma a la loma fue alguna vez en el 2010 como a la 1M pero fue tan cliché que a pesar de que si sentí como a que como a que él me absorbió me paré a ver si mis abuelos tenían la tele en él allí sentí como se me como se me iba la vida aún no lo sé explicar literal fue escuchar el como se me iba la vida por el cul acercándose y alejándose quiero pensar que fueron unos graciosos en camioneta con bocina que para que para precedente vivo por donde mataron a la doña que salió vestida de la llorona en Naucalpón hijo a la perga güey me encanta es que güey la neta nuestro episodio anterior fue la peor defensa de México del argumento de la violencia pero bueno dice la risa de Boris de Javier me dio vida gracias Pablo dice güey sal si fue Dross jajaja los amo si le quedó el cosplay Dross es argentino si Dios quiere si Dios quiere en unos años los va a invitar Dios Pablo dice típicos borrachillo una vez uno de esos me dio un zape y me prendí una tía le dijo que si me enojé tanto que no hice nada una tía le dijo váyase y se fue lo bueno porque si me enojé se preguntarán por qué lo hizo pues así nomás lo hizo ni siquiera dije nada es que si son es que son los mira yo debo decir que cuando he mal acopiado una que otra vez me puse violentón pero nunca me peleé nunca me peleé o sea pero si me ponía como de verguerito we y chicos si son así pues quieranse vayanse a terapia we porque la neta no está chido terminas haciendo creciendo como yo Lach dice ah el papel picado de Haunter si lo vieron o no lo vieron si Mario creo que no se va enterando hoy pues fíjate fíjate a ver fíjate pues en el show we ya si 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 pusiste el el marco yo se lo piché yo se lo piché y lo hizo porque no vas que me estaba odiando por eso Pablo dice lo supe porque ay tú dijiste esa idea de pinche modo lo supe porque Pablo dice lo supe porque busco un video del verdadero lamento de la llorona y se escuchaba igualito que el que yo escuché y como sabes que el que escuchaste era el real y no uno creado por alguien falso aunque el que escucha aunque el que escuchaste era el el video ajá no no leo el futuro de hecho yo creí que te habías vestido de dross por el comentario que hice pero no fue así porque viven en el futuro y yo vivo en el pasado esa fue una idea que se te ocurrió no fue por el comentario ya quisiera poder leer querríamos leer el futuro está no sé está no 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 yo no pero ya sabríamos si nos va a gustar sonico hijo de te quiero dice todas las evi evoluciones son bonis hasta lifio efectivamente sí o sea todas son bonitas nada más que no todas son populares igual de bonitas y david dice concuer de hecho no sé si saben esta teoría de que la razón por la que no ha habido una evi evolución veneno o bicho es porque se van a ver feas es porque dicen es que si lo hacemos se va o sea evi por diseño las evoluciones tienen que ser lindas y si no podemos hacerlo van a hacer sí yo también creo pero le tienen miedo al éxito avi nos dice fuck wow yo lo leo yo lo leo creo ah ok ah no bueno es que creo que creo que el problema del metaverso es que la cara de la plataforma sea mark facebook la percepción que se tiene de facebook es la red social para boomers y eso choca totalmente con la parte innovativa que quiere transmitir al menos que los papás se metan ahí pero luego acaben como ludiboco peluche casi matándose ludiboco peluche ludiboco dijiste ludicolo peluche wey ludico ludico ay mi dislexia perdón ludicolo peluche ludicolo el pokemon el pokemon es esos mensajes de whatsapp de michelle y de pronto tomaron mi margen de ludicolo con su peluche ajá con la cara de ver bestia matándose por usar berri por el wey se partió la madre usando berri que triste si y te así quieres un hojavete te me matas un ludobico no un berri un ludoveco en ranco es que mira yo solo sé que si existe el berre va a existirse en rancagura el berre hijo de tu que horror lax dice no sabía del come gatos de mi pueblo no que horror wey ese estuvo bien durio un día les paso el video se los podía pasar paulo belfuturo a los veganos les encanta ya nos confirmó que paulo no belfuturo lax dice esta semana en fenomenoide a mi me daba miedo que eso se apareciera por ahí por ahí sientes sientes que palpita allá abajo es que estábamos hablando wey porque está rico que no tenga contexto en lugar de meter primero la puntita no no primero te la voy a ensartar wey wow esa fue agresiva y directa es que lo más cabrón es que se supone o sea lo chido de lax es que ella siempre hace continuomenoide como sacándonos de contexto el pedo es que aquí era como no estos fueron con toda la intención de la vida o sea aquí no hay malentendidos por último lax dice sigo esperando un cenoshow en el que se disfracen de forma spooky y un mes entero de spookymenoide el pedo es que spooky mes es el mismo día del pintubre entonces what the fuck no tenemos vida en octubre no tenemos vida vamos a hacer nuestro propio mes spooky wey pinche abril noviembre spooky dimenoide o sea ya en pleno noviembre se te ocurre wey vamos a empezar a partir de ahora gracias por habernos acompañado en un cenoshow más en este gracias a Javi por darnos tanta información gracias a David por ese amor al arte que siempre tiene gracias a mi por escucharlos a los dos gracias nos vemos en el siguiente episodio de Ceno show donde tal vez y solo tal vez Javi deje de burlarse de eso Sonic Rangers Sonic Rangers Sonic Sonic y creo que ya ya lo abré jugando ya lo es que se estreña mañana entonces oh